Conduce Sebastián Bowen. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexión en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para invitarlos a caminar conmigo en esta tarde en que ya nos preparamos para empezar la primavera. Mi jardín ya empieza a mostrar los brotes primaverales. Los pájaros están muy alegres, yo también. Y estaba el otro día mirando una interesantísima serie que se está mostrando en Netflix, que se llama Vivir 100 años. En síntesis, es alguien que hace una suerte de mapeo del mundo y coloca puntos azules, así los llama, donde las personas viven más de 100 años, pero no solamente llegan a los 100 años, sino que llegan con una relativa calidad de vida a los 100 años. Hay una isla en el sur de Japón, hay un pueblito de Cerdeña, hay una isla, que esa es inolvidable, de la que más me acuerdo de la serie Icaria, en el mundo griego, en Grecia. Costa Rica, un hombre que baja el caballo con sus dientes perfectos, salta, corta la leña y tiene 100 años. Y la pregunta es, ¿cuáles son los factores? ¿Qué es lo que hace que se produzca esta longevidad en algunos puntos del planeta, no en otros? Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el alimento afectivo, y entre las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, lo que decía el conductor de esta serie era, ahí no hay hogares de ancianos, ahí prácticamente no se ve demencia. Entonces ahí comienza uno a hacerse preguntas, si va nuestra civilización, nuestro mundo, tal como lo estamos viviendo, nuestra propia vida cotidiana, en la dirección contraria, en que estamos invirtiendo millones los países en salud, en sistemas de salud, vamos al gimnasio, hablamos de cierta alimentación, y sin embargo la demencia aumenta, tenemos cada vez más ancianos en hogares de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acordé del poeta Gonzalo Rojas recitando a sus 80 años en el Festival de Poesía de Medellín un poema sobre los 80 años que él tituló 80 veces nadie. Solamente voy a leer un par de fragmentos de lo que dice un hombre de 80 años cuando cumple 80 años. Y, rotación y traslación, nos vemos el 21, nos vamos o nos quedamos. Van 80, ¿y qué? De nariz van 80, de aire, de mujeres velozísimas, que amé, olí, palpé, de mariposas maravillosas, del Cáucaso irreal, a donde no se llega tan fácilmente, porque no hay Cáucaso irreal, de eso y nada van 80, de olfato, de niñez, corriendo lebu abajo, los pies sangrientos, rajados por el roquerío y el piedrerío, por eso, del carbón pariente del diamante, de las gaviotas libérribas van 80, del zumbido ronco del mar, de la diafanidad del mar. Habrá viejos y viejos, unos vueltos hacia la decrepitud y otros hacia la losanía. Yo estoy por la losanía, afirma Gonzalo Rojas en este poema, 80 veces nadie. Y el cierre del texto es estupendo. La frase final, fíjense, helado no da para más, pero hablando en confianza, ¿quién da para más? El aquilarre, de los nuevos brujos, de la física, el amor, pero ¿qué se ama cuando se ama? Las estrellas, pero ¿quiénes son las estrellas profanadas, como están por las máquinas del villorrio? Lo irreparable es el hastío. Punto, dice Gonzalo Rojas al final de su poema. Esa frase es memorable. O sea, lo único irreparable, más que la edad, es el hastío. Eso es Gonzalo Rojas y su vejez. Gonzalo Rojas ya partió hace tiempo y le rendimos desde el jardín, por supuesto, un sentido de homenaje a ese gran poeta del Ebu. Y justamente hoy día vamos a conversar de vejez, pero para conversar de vejez no hay que hacerlo en un tono lamentoso, sino que al contrario, hablar de vejez es hablar de la vida, es hablar de la muerte, es hablar también de vivir bien. Yo creo que eso es lo que me quedó a mí, por lo menos, de la serie. Más que la sensación de haber visto un programa sobre la vejez, me pareció ver un canto a la vida. Eso es lo que yo vi en esa serie. Y vamos a conversar hoy día y va a caminar conmigo esta tarde en el jardín con Jorge Brown, geriatra, fundador del proyecto Moquita y es uno de los directores del directorio de la Sociedad Geriátrica de Chile. Jorge, muchas gracias de caminar conmigo esta tarde por el jardín para conversar de la vejez en tú, como decía Gonzalo Rojas y otras hierbas. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Un tema fantástico y el documental que mencionaste, además de lo entretenido desde el punto de vista gerontológico, era como viajar por el mundo. Así que, muy recomendable. Desde luego, ¿qué te pareció a ti la serie desde la mirada tuya, más de especialista? ¿Qué es lo que rescatarías de esa serie? Vivir 100 años, que se está dando en Netflix, que recomendamos a los que nos escuchen que la vean. Hay varios puntos muy interesantes de la serie. A ver, desde el punto de vista de seguridad pública, esto es como una oda a los saludistas. Lo primero que deja claro en la serie es que la provisión de salud, lo que nosotros entendemos como ir al doctor o doctora, tomar medicamento, tener hospital y todo eso, no es igual a la salud poblacional. Y que eso contribuye un poco a tener mejor estado de salud en la población, pero no es lo único. Y como decías tú, el conectarse, el moverse, el comer bien, tiene un rol gigantesco y lo deja muy bien plasmado el documental. Lo segundo es que plantea una concepción básica que es el curso de vida. Es entender que yo para prevenir algo o para mejorar algo en un momento de la vida, no me puedo parar en el momento, en este caso, en la vejez, no me puedo parar a los 90 años y decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora sino que esto nosotros tenemos una historia y lo que hacemos de cierta manera a lo largo de nuestra vida tiene una marca y un curso para adelante. Y por lo tanto, cosas que podemos hacer en la juventud o en la media van a tener un impacto sin duda en la vejez. Y eso también creo que queda muy bien plasmado. Y el último punto muy interesante me parece que es un poco cuestionar esto del lenguaje de riesgo, esta sensación de que tú, si tienes mayores factores de riesgo, si tú, no sé, tienes obesidad o tienes hipertensión o tienes algo, te tienes que cuidar más porque estás más en el riesgo. Eso desde la salud pública también se ha cuestionado, no es un enfoque que sea incorrecto, no es que las personas de mayor alto riesgo se tengan que preocupar más, pero el enfoque poblacional en el que hacemos poquito todos muchas veces al día cuánto influye sobre la salud poblacional queda muy bien graficado y el hecho de caminar unos peldaños de más, el hecho de comer o tomar unos como se llama unos tés de hierba o la miel de abeja que recomendaban de hacer sin procesar, esas cosas del día a día que parecen simples y poco importantes si las hacemos periódicamente y las hace gran parte de la población puede tener un impacto gigantesco. A mí una de las cosas que me impactó o que me impresionó es que junto con lo que tú dices que se habla alto digamos que es lo que comemos se es lo que se come la alimentación etcétera la actividad física pero es el elemento de la influencia de la comunidad o del grupo sobre el individuo es decir cómo el individuo está relacionado con una comunidad y cómo el afecto de esa comunidad puede convertirse en una suerte de inmunidad o de protección en el desarrollo de una vejez mejor como ese factor comunitario me acuerdo que en Japón ellos arman grupos y les tienen un nombre como unas asociaciones de amigos que se juntan y se apoyan entre ellos hay una iglesia adventista en Estados Unidos también hay alto índice de digamos hay muchos longevos también viven en comunidad etcétera o sea el elemento comunitario el elemento del entorno social es muy importante para una buena vejez totalmente y aparte que esto ocurre y este mensaje ocurre en un momento tremendamente importante que es post pandemia para muchos la pandemia ya pasó pero para muchas personas mayores hoy día que son en el fondo son más frágiles que tienen más miedo razonable al salir y al retomar la actividad comunitaria esto no es un problema resuelto ya y si nosotros nos vamos a los datos y por ejemplo la encuesta de calidad de vida en la vejez hoy día muestra que el tema que ha ido en aumento en las últimas dos olas de la encuesta es la soledad y hoy día más de un 40% de las personas mayores se siente sola y está sola y el impacto de la soledad que lo dice muy bien el documental no solamente es un bienestar personal no solamente un tema de calidad de vida sino que el estar aislado socialmente sabemos que conlleva a peor estado de salud y mayor dependencia el conectarte con otros te mantiene una rutina de mantener estimulación cognitiva el salir el caminar el conocer o sea aquí tiene múltiples beneficios y no solamente beneficios en una cuestión de hacer un ejercicio el tener que hacer algo una cosa como obligatoria sino que en el vivir la vida como decías tú en el pasarlo bien en el convivir y vivir este momento de la vida que puede tener lleno puede estar llena de alegría y llena de cosas buenas bueno a propósito del hacer ejercicio lo que decía el conductor de esta serie vivir 100 años que se está dando en Netflix que la mayoría de esos ancianos longevos no iban al gimnasio en partida o sea la isla que se yo en la isla japonesa no había o había muy poco gimnasio o no iban al gimnasio no era una alternativa ir al gimnasio en realidad hacían gimnasias todos los días pero una gimnasia involuntaria los que estaban en Cerdeña porque tenían que caminar por unas callescuelas antiguas medievales tenían que subir y bajar todos los días pero lo hacían como algo natural como una rutina propia de sus vidas no como un acto voluntario de ir al gimnasio es como una gimnasia diaria menos exigente incluso aparentemente o trabajar en el jardín eso me me gustó ese concepto de gimnasia involuntaria por decirlo así totalmente y aquí no hay que irse tan lejos tampoco a otros países en hoy día con los estudios longitudinales que hay hecho en Chile hay un estudio muy bonito que se llama MAUCO que es una corte de personas que siguen en el tiempo y entiendes para entender sus factores de riesgo y que se hace en Molina y en Molina es una población que es eminentemente mayoritariamente rural y muchas personas que trabajan en la tierra y lo que entendemos hoy día de que al medirle fuerza muscular a esas personas son como unos deportitos de alto rendimiento yo en mi consulta geriátrica mido fuerza muscular en cada consulta y una vez solamente como una historia divertida una vez llegó una persona de 85 años que no hacía ningún tipo de ejercicio lo único que hacía específicamente era picar la tierra todos los días y apretado en el fondo un 30% más de fuerza que el estudiante de medicina que estaba al lado mío que estaba todo el día metido en el hospital entonces ese es uno de los ejemplos que claro nosotros simulamos con el gimnasio y los programas de ejercicio queremos simular básicamente lo que es una rutina activa como para lo que estamos diseñados de hacer y eso ocurre en Chile y ocurre en todas las países del mundo donde la gente trabaja haciendo actividad física oye aquí hacía un mapeo a través del mundo el conductor del programa se ha hecho un mapeo no sé dentro de Chile de lugares de longevidad y qué factores podrían influir hay ciertos sectores que tienen más longevidad que otros o no o no se ha hecho ese estudio una de las dificultades lo desconozco tengo que recusar que lo desconozco para Chile en específico pero una de las dificultades es que esto lo que lo que encontró el autor eran comunidades muy pequeñas dentro de comunidades más grandes por ejemplo en Estados Unidos encontraba una comunidad grande donde el promedio por así decirlo de un condado en Estados Unidos lo que podría decir una municipalidad en Chile el promedio de esas personas esconde lo que pequeñas comunidades pueden estar haciendo y esa es un poco la dificultad de encontrar estos lugares hasta donde yo entiendo en Chile no se ha encontrado algo particularmente pero de seguro pueden haber estoy caminando por el jardín con Jorge Brown el geriatra director del director de la sociedad de geriatría pero además Jorge tú eres fundador del proyecto Moquita me gustaría que nos contaras en qué consiste este proyecto y qué tiene que ver con lo que estamos hablando justamente ahora Proyecto Moquita es un proyecto que nació el 2016 con la idea o con la misión para llevar las conversaciones de la muerte sacarlas del hospital y llevarlas a la mesa del día a día era sociabilizar sobre la muerte y romper un poquito el tabú que muchas veces existe al momento de conversar sobre la muerte esto empezó en la conversación yo médico estaba estudiando en Inglaterra y me encontré con un amigo que conocí en Londres que él estudiaba filosofía María Rips y que nos pusimos a hablar de la muerte por temas completamente distintos y después con una enfermera de vuelta en Chile que se llama Verónica Rojas que trabaja en la Universidad de Chile dijimos bueno empezamos a conversarse de este tema y dijimos estos temas nunca lo habíamos visto desde el punto de vista académico y qué riqueza poderlos conversar así sin una agenda en particular y dijimos bueno si nosotros tenemos tantas ganas de conversarlo y ha sido tan rico para nosotros habrán miles de otras personas que también podrán hacerlo y nos trajimos un modelo que nació en Inglaterra que se llaman los cafés de la muerte que son solamente reuniones autoconvocadas para hablar de la muerte sin una agenda y que las personas de los lugares más diversos y de los contextos completamente distintos se juntan a conversar de la muerte en una conversación sin de nuevo ninguna agenda y con solamente el objetivo de conversar y ha sido un éxito hasta la fecha y nos juntamos en el fondo periódicamente con reuniones autoconvocadas a discutir sobre la muerte y la verdad es que la convocatoria ha sido increíble dime una cosa porque aparentemente claro la palabra muerte hablar sobre la muerte no es algo estimulante para ir no sé un día jueves la tarde las 7 de la tarde ¿quién quiere ir a hablar de la muerte? sobre todo cuando es un tema casi pornográfico en nuestra sociedad o se lo escondo o se lo meterá con alfombra más bien la gente quiere ir a hablar de poder ir a hablar de la juventud del buen vivir pero ir a hablar de la muerte a ver ¿cómo se logra desbloquear eso? ese como instintivo rechazo en primer lugar parece lúgule el nombre ¿no es cierto? pero la verdad es que hablar de la muerte es hablar de la vida cuando básicamente se hace presente la finitud de la vida el entender que todo proceso tiene un fin aquí y ahora obviamente la conversación toma un rumbo hacia cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir la vida que estamos viviendo y por lo tanto los cafés de la muerte no es nada escondido no es de llanto esto es como una copa de vino y la gente termina riéndose muerto de la risa y un poco aliviado de poder conversar algo que a ellos les gustaría conversar con su familia con sus cercanos pero por este tabú que existe no lo pueden hacer y solamente quiero recomendar Matías Rips el otro fundador acaba de lanzar el libro que un poco retoma estas conversaciones el libro se llama Memento Mori está muy entretenido la recomendación viene de Cerca obviamente pero está altamente recomendable y porque básicamente grafica qué hablan las personas no desde el mundo académico no desde la medicina sino que qué habla la gente de la muerte perdón qué habla la gente cuando piensa en la muerte y cuáles son los temas que se hablan y no son para nada lúdures esto es hablar de la vida Montaigne el ensayista del siglo XVI tiene un ensayo que dice filosofar es aprender a morir en el fondo es un aprender a morir ¿qué es para ti aprender a morir? a partir de lo que has visto lo que has conversado de estos cafés lo que has leído estudiado tú también como geriatra ¿qué significa aprender a morir? aprender a morir es súper buena la pregunta yo lo primero es que me escaparía como del estereotipo que de un día a otro morimos que de un día a otro desaparecemos esto es un proceso para la gran mayoría de las personas está claro que podemos salir aquí a la esquina después de esta entrevista y que me atropelle un bubo una micro y nos morimos pero la verdad que eso para la gran mayoría de las personas no es así y yo creo que este es un proceso de aceptación de aceptación de que algo va a pasar y por lo tanto me obliga a tomar acción quiera o no quiera acción pueden ser con cosas de salud acción con los cercanos acción con la gente que quiero y que quiero conversar y acción también en el día a día aunque esto parezca 20 o 30 años para adelante pero en cómo quiero vivir mi vida yo creo que de nuevo en el vivir la vida entera esto no es una semana o dos semanas el tener la muerte presente me hace vivir una vida muy distinta porque obviamente las prioridades cambian cuando yo tengo una tengo este concepto de vulnerabilidad concepto de vulnerabilidad definitivo que es lo único que hemos tratado de es alejarnos durante el último siglo es decir no, tú en el fondo si tienes una enfermedad puedes sanarla puedes hacer la lucha para curarte pero al final de cuentas esa vulnerabilidad es eminentemente humana es algo que es lo que nos hace humanos y es lo que es básicamente una de las características principales de la vida y aprender a aceptar esa vulnerabilidad creo que nos prepara para la muerte Jorge hablábamos del documental de estos ancianos que llegan a tener 100 o 100 más años con una calidad de vida mejor se los ve alegre recuerdo una escena en la isla Icaria en que se ve a los mayores unas fiestas unos carretes que duran hasta el amanecer pero tú ves a jóvenes y viejos juntos bailando brindando tomando el buen vino preparado por ellos mismos etcétera hoy día da la impresión de que hemos ido separando segmentando o sea separando a los viejos de los jóvenes yo sé que no estoy metiendo un juicio negativo sé que son decisiones difíciles y dramáticas a veces las familias tienen que tomar llevamos a los ancianos a un asilo de ancianos o sea vamos como separando la vida así como vamos segmentando los barrios rompiendo el tejido de encuentro comunitario vamos separando la vida en compartimentos estancos eso tal vez es una de las causas de la mala calidad de la vejez totalmente aquí hay dos puntos que son súper importantes tocar el primer punto es los estereotipos erróneos de la vejez voy a referir brevemente a eso hoy día una historia muy pequeña mi hija de seis años heredó una colección de libros de mi familia que se llaman los teos un niño colorín que tiene como se llama aventuras por todas partes y este niño colorín bueno es un libro de los años 80 maravilloso preciosos los dibujos pero los estereotipos de género son muy evidentes en el libro como cualquier libro de los años 80 este hombre el que hace todas las actividades las niñitas están como un poco detrás y no es que no se lo lea mi hija pero obviamente uno lo tiene presente para contrarrestarlo con otro libro si bien es muy evidente los estereotipos de género los que no están evidentes son los estereotipos de sobreveje y tú ves que las personas mayores dibujadas en esos libros son personas que están sentadas contando cuentos en el rol de abuelos eso pasa en nuestra sociedad y eso se llama de edismo hoy día el estereotipo de personas mayores se aleja un poco a la realidad la gran mayoría de las personas mayores hoy día vive con un excelente estado de salud y si bien es más frecuente encontrar que las personas mayores tengan enfermedades o tengan problemas de movilidad eso no quiere decir que la gran mayoría de las personas lo tenga y esto está bien documentado en análisis de datos chilenos y en el resto del mundo y por lo tanto existe un estereotipo y lo segundo y el segundo punto que tú tú que has de él esta segmentación o segregación de las personas mayores hoy día hemos básicamente diseñado ciudades diseñado sociedades en donde bajo un concepto más bien utilitarista un hace estudia en el fondo trabaja y después de esto como que no hay espacio y los trabajos no están diseñados para las personas mayores las ciudades frecuentemente no están diseñadas para las personas mayores básicamente el espacio público y las sociedades tampoco están están y en lugar de cuidado más aún en lugar más íntimo de cuidado que es como lo más previo una de las políticas públicas durante los años 70, 80, 90 ha sido además llevar una una a una residencia una institución de largo plazo que segrega aún más y quita aún más en el fondo lo alejo poco más de la sociedad todo ese modelo todo eso lo que acabamos de conversar hoy día está cambiando rápidamente y quiero dar una visión positiva hoy día entendemos que los espacios públicos tienen que estar diseñados para personas mayores que personas con con discapacidad cognitiva o de movilidad debieran poder moverse solos en fondo en una ciudad y eso se puede lograr y hoy día creemos y existen iniciativas donde las personas mayores puedan envejecer en su lugar o en su lugar y no necesariamente se tengan que institucionalizar ¿ya? eso existe ya hace unos cuantos años y en Chile nosotros hicimos hace muy poco un proyecto también que estamos empezando se llama SITU y estamos entregando a las familias y a los cuidadores todas las herramientas necesarias para poder cuidar en la casa y no tener que institucionalizar a las personas y esto tiene el concepto más más por así decirlo bonito que es decir la segregación hoy día no tiene ningún sentido hoy día las personas mayores viven la gran mayoría bien y con excelentes estados de salud pueden contribuir y deben ser parte de esta sociedad no alejarla y no segregarla en un lugar donde teóricamente tuvieran mejor cuidado pero no no contribuyen oye jorge a esto ayuda que vivimos un tiempo de exaltación por decir así de la juventud los mayores quieren prolongar y ser jóvenes a veces artificialmente jóvenes se exalta el valor de ser joven que por supuesto que es un valor y es maravillosa la juventud pero esa exaltación de la juventud pasa por no mirar lo bello de la vejez también o sea la vejez también puede ser bella sin romantizarla seguramente tiene momentos difíciles Luis Buñuel en su memoria el director de cine decía la vejez es una mierda a lo mejor le tocó a él vivir una vejez terrible mentira quienes idealizan pero la vejez es una mierda también diciendo terriblemente Buñuel pero yo imagino que tiene que haber una dimensión positiva también bella y que debiera ser mostrada y relevada de la vejez en nuestra sociedad en nuestras conversaciones totalmente yo creo que aquí hay que separar cuáles son hay necesidades no cubiertas y eso hay que inundar hoy día probablemente no está escuchando a alguien de 80 85 años con una pensión que está siendo difícil llegar probablemente con enfermedades que no tienen el tratamiento adecuado y a ver eso es en el fondo esa es una verdad que no podemos alejarnos ya pero habiendo dicho eso la vejez no es necesariamente el problema son las necesidades que tienen las personas mayores que una vez cubiertas podemos lograr una excelente calidad de vida toquemos por ejemplo el tema y ya que lo tocaste como con respecto a la exaltación algo de lo más íntimo de las personas que está absolutamente en el fondo que es absolutamente secreto la sexualidad por ejemplo la sexualidad la vejez puede ser de excelente frecuencia y calidad algo que para el resto puede ser como pero como esto no puede ser pero la verdad es que con las necesidades cubiertas con tratamiento y todo las personas mayores pueden tener y muchos tienen y así lo demuestran las encuestas una excelente calidad en el fondo de vida sexual cosa completamente distinta de un estereotipo que uno puede ver de afuera del vigor juvenil por así decirlo jorge yo te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido esta tarde hablando sobre la vejez nuestra vejez nuestra en el sentido de que los viejos no debemos colocar los ancianos fuera de nuestra sociedad son parte de nuestra comunidad y deberá ser parte de nuestras preocupaciones y también porque cada uno de nosotros va a tener que vivir su propia vejez jorge brown geriatra fundador del proyecto moquita y director de la sociedad de geriatría muchas gracias por haberme acompañado esta tarde aquí desde el jardín jorge muchas gracias por la invitación cristian y vamos a escuchar y te invito a escuchar juntos mientras terminamos la voz de gonzalo roja recitando el 80 veces nadie en el festival de poesía en medellín y nosotros nos encontramos nuevamente mañana acá en desde el jardín a las 8 de la tarde puntualmente recordarle que nos acompaña grupo viva comprometido con la sostenibilidad los barrios y la cultura en la empresa y fundación ir a rasval hasta mañana 80 veces nadie y rotación y traslación nos vemos el 21 nos vamos o nos quedamos van 80 y que de nariz van 80 de aire de mujeres velozísimas que amé olí palpé de mariposas maravillosas del caucaso irreal a donde no se llega tan fácilmente porque no hay caucaso irreal de eso y nada van 80 de olfato de niñez corriendo legua abajo los pies sangrientos rajados por el roquerío y el piedrerío de eso del carbón pariente del diamante de las gaviotas libérrimas van 80 del zumbido ronco del mar de la diafanidad del mar habrá viejos y viejos unos vueltos hacia la decrepitud y otros hacia la losanía yo estoy por la losanía el cero uterino es cosa de los mayas no hay cero ni huevo cósmico lo que hay en este caso y que se me entienda de una vez es un ocho carnal inmortal con mis orejas de niño para oír el mundo un ocho intacto y pitagórico mis hermanos paridos por mi madre fueron ocho los pétalos del loto la rosa de los vientos lo innumerable de la eternidad es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero cristian varnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en radio pauta cuando comienza de nuevo desde el jardín una presentación de fundación ira raza bal desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica y grupo viva promoviendo la sostenibilidad de la empresa y los barrios de la empresa y los barrios y los barrios y los barrios de la empresa de la empresa